Muy buenas, en el capítulo anterior y tras el inicio de la primera guerra mundial conocemos a una familia de granjeros en Francia. Karl es el marido de origen alemán que es deportado a Alemania y allí le obligan a luchar en ese bando. Marie es la esposa y Víctor es el hijo de ambos que se quedan en la granja. Emil es el padre de Marie que lo reclutan para el bando francés. En la estación de trenes y antes de salir para el frente Emil conoce a Freddy, un estadounidense que se presenta voluntariamente para matar a Von Dorf, el líder alemán, por la muerte que los alemanes causaron a su esposa. Continúo con el capítulo 2 de Valiant Herz de Great World, llamado Tierra Rota. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Ana estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra. Los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de París cuando recibió una carta de su padre. Él estaba bien, pero les rogaba que no regresara a Bélgica. hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. Vale, nos ha robado la llave. Tendré que lanzarle algo, ¿no? Aquí está. También hay algo aquí. Sí. Alá. Algo ha caído abajo. Tintero. El bolígrafo de punta redonda no se inventó hasta los años 50-60. Por eso los soldados usaban plumas o plumines para escribir cartas. La tinta se vertía en un tintero en el que había que mojar a menudo la pluma o plumín para poder escribir. Ah, y los datos. Los alemanes a las puertas. En septiembre de 1914, los alemanes habían avanzado hasta situarse a 30 kilómetros de París. El gobierno había huido a burdeos y daba por hecho que París iba a caer. En el norte, la mayor parte de Bélgica estaba ocupada, pero 75.000 soldados liderados por el rey evitaron que Ypres e Iser cayesen en manos alemanas. Recordemos que lo que estamos viendo ahora es nueve meses antes del primer capítulo. Taxis al Marne. El 6 y el 7 de septiembre de 1914, el general Galieni requisó 630 taxis parisinos para transportar rápidamente a las tropas al Marne. Aunque el transporte de soldados no fue muy numeroso, 4.000 en total, un 3% de los efectivos desplegados para la batalla, la decisión tuvo un gran impacto en la opinión pública y se convirtió en una muestra de solidaridad para el país. La contraofensiva del Marne salvó a París de la ocupación alemana. Vale, algo más. No. Vale, no sé si le daré... ¡Hala! Sí, sí que le di. ¡Ah, y lo vuelve a recoger! Vale, pues no sirve de nada darle ahora. A lo mejor hay que hacer algo antes, ¿verdad? Claro, no tengo la llave, no puedo salir. ¿Y qué hago? Vale, y si pasa... Ahí ya está, pasa por encima... Ahí es, eso. Ahí es donde hay que golpearle. Ya está. Pasa por encima del balcón y me puedo llevar la llave. Venga. ¿Quién es esta niña? Tarta de una ciudadana belga en París. Queridos padres, abandonamos nuestra tierra ante el avance alemán para refugiarnos en Francia con los niños. Desgraciadamente, los alemanes se quedan avanzando y París está prácticamente sitiada. Si cae París, regresaremos a Liazka. Vuestra querida hija, Matilde. Vale, esta mujer tiene una botella y algo me dice que esta botella la voy a necesitar. Periódico. Los taxis parecidos son requisados. Esto es lo que acabamos de leer. Vale, yo tiré algo, esto. Un reloj. Reloj de pulsera. Reloj de... Correa de reloj rota. Bueno, más bien es el reloj. La correa rota no está aquí, ¿eh? Una correa de reloj rota por la manivela de un motor. Antes del desarrollo del encendido con batería, los automóviles se encendían girando una manivela. Cuando el motor arrancaba, el operador tenía que soltar la manivela con cautela. Porque ahora la movía el motor y podía causar un terrible accidente, ¿cierto? Cierto. Cuando girabas la manivela, tenías que estar muy atento a cuando el motor se encendía y quitar la mano rápidamente. Porque la manivela empezaba a girar y te podía partir la mano. Vale, ¿quién es el otro objeto que me falta? Algún... Algún texto. ¿Botón? ¿Botón para qué? Para el agua. Vale, ha dejado caer. Esto... No, pero no va a caber. El botón es un triángulo y lo que tengo es una X. No va a funcionar. Entonces... Y este botón es un cuadrado. Vale, ya vemos por dónde va la cosa, ¿no? Ahí está el texto, ¿no? Periódicos. Los periódicos eran la fuente principal de información. La radio por tubos estaba empezando a usarse y la televisión no existía. Además de las noticias locales y nacionales, aparecía una nueva sección en los periódicos dedicada a las noticias del frente. Algunos periódicos también publicaban listados diarios de prisioneros y caídos en la guerra. Vale, ya lo veo. Esta... La cuadrada es para bajar el coche. La triangular. Esta no, esta no, esta. No, esta no puede ser tampoco. Esta no me vale. Ahora, ¿qué le pasa a la niña? Ha hecho daño, vale. ¡Ay! Un minijuego. Vale, me das la botella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Consigo la botella. La botella se llena de agua. Pero claro, necesito... A ver... La botella, no sé si la voy a poder dejar. Vale, necesito la llave correcta. Oye, ¿podré usar esta llave? Sí, esta es. Claro. Ahí está. Ahora, la botella... Para llenarla de agua, ¿verdad? Y esto va en el radiador del coche. ¡Que va en el radiador del coche! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Gracias! Ah, me dio No me dio tiempo a quitarme el en medio Si te pilla eso en mal sitio No te da tiempo Eh, 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 estos dos que hacen Eh, eh, quita, quita, aparte Me quiere de cerrar Venga, ya está muy justito, eh Ahora sí 7 de septiembre de 1914 Los taxis transitaron toda la noche Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente Cuando Ana llegó a su destino Descubrió la terrible verdad Con sus propios ojos Vale, hay algo nuevo Sí La hecatombe Durante los primeros tres meses de la guerra Se sufrieron grandes pérdidas Siendo el 22 de agosto de 1914 El día más sangriento de todo el conflicto Los heridos fueron mucho Muchos más de los previstos Y los servicios sanitarios del ejército No daban abasto Debido a la dimensión Que adquirió el conflicto Enfermeras Las enfermeras eran los ángeles de la gran guerra En su mayoría voluntarias Reclutadas por la Cruz Roja El ejército O el servicio de ambulancias estadounidenses Trabajaban largos y tediosos turnos En hospitales del frente Y al otro lado de las líneas Desempeñaban el papel de cuidadoras Madres y confidentes Suelen aparecer en los libros de memoria de soldados Y en algunas ocasiones Eran su única compañía antes de morir La mayoría fueron desmovilizadas Al finalizar la guerra En España Se oficializó la profesión en 1915 Amparada por la Cruz Roja Y la reina Victoria Eugenia Vale y tenemos Seis objetos Vale vamos a ver si por aquí hay alguno No Bueno otro minijuego ¿verdad? Si No, 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 no 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 Courage de vos Chut Chut Voilà 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 Allez, fuj Vajon Courage de vos Je vous béni, voilà Pasaron siete meses Movida por la compasión Ana se entregó En cuerpo y alma A curar a los heridos y a los enfermos Cada vida salvada Era otra pequeña victoria sobre la guerra No obstante El conflicto se intensificó ¿Ha cambiado algo aquí? No Aquí hay un objeto El tercer objeto No sé si me he saltado dos Restos de metralla de un proyectil Restos de metralla de un proyectil Que contenía balas de plomo Dependiendo de sus parámetros El proyectil podía explotar al contacto con el suelo Despidiendo su contenido O en el aire Causando más destrucción aún Vale, me está diciendo Que me he saltado dos objetos En aquel sitio Si yo lo he mirado Era, el sitio era muy pequeño Y yo lo mire todo Vale Tres heridos Vale, puedo entrar ahí Vamos a mirar primero esta parte Necesita agua Pero Es una bala de cañón No Plato de campaña con agujero Los platos de este juego tienen agujero No era práctico para comer Pero podía salvar la vida del soldado La bolsa del plato de campaña Se llevaba a la altura del riñón Al explotar un proyectil Este plato retenía la metralla Abrazadora Que salía disparada Algo quería al soldado Pero le permitía seguir vivo Los platos de campaña Se ennegrecía con humo Para que no brillasen al sol Anda, qué curioso Qué curioso Vale, necesito agua Está aquí ¿Y este qué? ¿Le va a cortar la pierna? Porque me está viviendo una sierra Calcetines Calcetines engrasados Los calcetines empapados En grasa refinada Y cubiertos con formol Era la forma más efectiva De combatir el frío La humedad La congelación Y otros males Eso era al menos Lo que hacían creer a la gente Por muy eficaces que fueran Un par de calcetines Bien secos Sería siempre El mejor amigo de un soldado Esto sí lo sabía O sea, los calcetines Cuando se mojan Son lo peor Tienes que intentar Que no se mojen Vale, ¿puedo llenarlo de agua aquí? El tubo sale Hemos visto que el tubo sale ¿Qué hay aquí? Nada La sierra Vale, ahora voy Vale, yendo por aquí Puedo Llenar de agua Después Eso va a ser después Hay un árbol a medio cortar Y una bufanda arriba Quizá tenga que ver Con lo de los calcetines secos Le voy a dar El agua primero Ahí está ¿En serio? ¿Están diciendo que Solo por beber un poco de agua Ya está curado? Ya está curado Venga, hombre Vale, la sierra La sierra estaba La tengo Un momento La sierra no estaba aquí Hay que hecho con la sierra Ay, no me digas que la sierra Ha desaparecido Estaba ahí Estaba aquí No me digas que Dime que no es un fallo del juego Dime que no es un fallo del juego Dime que no es un fallo del juego Ya sé dónde está Ya sé dónde está la sierra La he visto No me había dado cuenta Que al recoger Está aquí Al recoger La botella llena de agua Dejó la sierra ahí Vale, venga Menos mal Otro minijuego No, no No, no No, no, no No, no La pierna no El brazo La sierra sigue estando aquí Vale, la sierra también puede servir Para cortar el árbol Yo había pensado en un hacha Pero la sierra también me sirve, ¿no? Y aquí había un objeto Manual de enfermería El esfuerzo bélico exigió de repente Un amplio cuerpo de médicos Y no había suficiente personal cualificado Empezaron a publicarse Y distribuirse manuales Que sirvieran a los voluntarios Para practicar Los manuales proporcionaban Un sinfín de soluciones prácticas A los problemas médicos Y logísticos en el frente Tales como la manera De entablillar O cómo hacer una camilla Utilizando rifles y sus correas Yo creo que no le ha cortado Ni la pierna Ni el brazo Creo que le ha entablillado El brazo Es lo que le ha hecho Creo Vale ¿Quién me está pidiendo ayuda ahora? ¿A ti qué te pasa? Necesito una muleta Es esta, ¿no? Sí Vale, creo que voy a dejarla Que aquí hay algún objeto No veo nada Ahí está Algo he recogido Carta de un soldado prusiano 6 de septiembre de 1914 Querida hija Estamos avanzando por la campiña francesa El paisaje es hermoso Preferiría estar disfrutándolo contigo Antes que matando a gente Pienso en ti a todas horas Tu padre Wolfgang Necesita una cruz Y a ti ¿Qué te pasa? Otra vez el minijuego, ¿no? Este más rápido Mucho más rápido Vale, vendaje ¿Ha usado la bufanda para vendarlo? No, ¿verdad? Mira, aquí está la La cruz que necesita este hombre Y solo me faltan Las muletas Ah, las muletas Míralas Va a usar la pala como muleta ¿Verdad? Vale, otro más Vale, otro más A ver ¿De dónde sale? Alguien que está abajo ¿Sí? Yo acabo de pasar por aquí Este uno estaba ahí No, 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 no Los oficiales franceses Hablaban de Bélgica El ejército alemán Se disponía a probar un arma nueva Cerca de Ypres La ciudad de Ana ¡Papá! Ana partió para alertar a su padre Del inminente peligro A las afueras de la ciudad Los aullidos de las sirenas Recibieron a Ana El gas mortal Ya estaba aquí Ypres Una ciudad en ruinas La ciudad belga de Ypres Ocupaba una posición estratégica Durante la guerra Punto de encuentro de carreteras Vías férreas Y canales Se convirtió en objetivo De continuos bombardeos Desde 1914 En 1915 Los alemanes Usaron armas químicas En la ciudad Al finalizar la guerra Su majestuosa catedral Y el centro de la ciudad Estaban en ruinas Tecnología Aprovechando los avances Tecnológicos De principios del siglo XX La guerra Propició Un gran desarrollo En todos los campos Aeronaves Submarinos Dirigibles Y tanques Se realizaron también Grandes progresos En medicina Cirugía Higiene médica Y radiología En este último campo Cabe destacar El trabajo de Marie Curie Que empleó Los rayos X Para examinar a los heridos Sí que luego se murió Por Obviamente se murió De cáncer Esta mujer Porque no sabía Que Que los estudios Que estaba haciendo Con la radioactividad La radioactividad Era cancerígena Vale Tenemos otros Seis objetos Aquí Por aquí está La enfermería Vale La niña Esta necesita ayuda Busca a su madre Y arriba Me están pidiendo ayuda También Ah una bomba Ha caído aquí Vale Subir por aquí Mira Ahora puedo Golpear Tarta de un soldado Escocés 19 de abril De 1915 Hola amigo Estoy en la ciudad De Ypres En Bélgica Una pequeña ciudad Que debió ser Preciosa Antes de la guerra La cerveza Tampoco está mal Aunque preferiría Estar tomando pintas Contigo amigo Salgo para el frente En dos días Cuídate Y saluda a la familia John McCormack Subimos por aquí Ok Coraz nipo Vale Esta es la madre De la niña Que está abajo Por ahí no puedo ir Va a ser la madre Ya verás Sí Arreglado Vamos a por otra cosa No se puede pasar Porque hay veneno ¿Verdad? Tengo la llave De esta puerta Mi paso por ahí Se va a romper Y me voy a caer dentro Y por ahí también Lo mismo ¿Verdad? Vale Esto es la campana Y le faltan aquí Unos Unos engranajes Pero es que Pero es que entonces Tendría que pasar Al otro lado ¿No? Se romperá No se rompe Vale Un engranaje Ese tiene pinta De ir ahí Pues si no se rompe A lo mejor Los de abajo Tampoco Mira El engranaje De arriba Ahí estamos A ver Segundo engranaje Y ya está Solo son dos Ese no va ahí No A ver El pequeñito este Lo puedo quitar Ah amigo Es que el pequeño Se puede quitar Entonces puede ser No quiero quitar El que está detrás Eso es Este va ahí Tiene que ir ahí Ah A lo mejor Hay que colocarlos todos Primero Yo es que quería probarlos Uno a uno Para ver si iban ahí Pero lo mejor Es que hay que colocarlos Todos primero Y luego probar Me falta un engranaje Entonces No, por ahí no Vale Voy a ir abajo A ver Aquí Aquí está El engranaje Pequeño Yo estoy Sustituido Uno por otro Ahora sí Ahora sí Va a funcionar Ala Y mata A la gente Que está abajo Pues casi Casi Venga ya Todo fuera Vale Vale No puedo subir Por la escalera Vale Esto también Lo podía haber hecho La gente Que estaba aquí abajo Eh Espérate Que creo Que ahí Aquí hay un objeto No 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 es ningún objeto Es raro Es que me queda A ver Peonza de madera Peonza de madera Con cuerda Con cuerda Juguete típico De la época Durante la guerra Los juguetes Tenían cada vez Mayor inspiración Bélica Con los juegos De mesa Los niños Podían recrear Famosas batallas Otros objetos Ridiculizaban al enemigo Tras la guerra Juguetes Y juegos Recobraron Un carácter Más pacifista Quedan cuatro objetos Y no he encontrado Hace rato Que no encuentro ninguno Eh Alá Le ha recolocado La pierna Ha hallado uno No sé cuántos fallos Te permiten Me ha dado Un bastón Roto Bastón roto La empuñadura Es lo único Que queda De este bastón El bastón Fue esculpido Cuidadosamente Como un recuerdo De las trincheras Por desgracia Un bastón roto No le sirve a nadie Vale ¿Y tú Cómo sales de aquí? Eh ¿Puedo salir por la ventana? No Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Que todo esto ya está hecho Y no puedo seguir avanzando Por el gas Alguien está tosiendo ahí Aquí Justo Pero no veo a nadie No veo a nadie Aquí no puedo seguir Ya Y ahí tampoco puedo seguir No puedo subir Por la ventana Y no sé si este hombre Hay que hacer algo ahora Hay que empujarle Llevarle a algún sitio No No Ah Vale Claro Por la puerta Pasa al otro lado Seguimos Ahí falta una palanca Tengo que entrar Tengo que entrar Alguien pidiendo ayuda Arriba Puedo empujar esto Para poder subir Y salir por aquí Pues no Sí Sí Se puede subir Vale Pero si sigo adelante Estoy llevando Andando a esta mujer Y nada Un orinal ¿No? Sí Creo que es un orinal Una cuña Que es lo mismo Que un orinal Las letrinas Se instalaban Normalmente fuera En el patio De las casas De toda clase social Por eso de noche Se utilizaban cuñas En los hogares Más favorecidos Los criados Se encargaban De vaciar las cuñas Qué asco Ser criado No, no, no No mola Vale No se puede hacer nada aquí Voy a tener que seguir Quizá Quizá pueda hacer algo Más adelante No puede subir Quizá consiga algo aquí Yo puedo volver, ¿verdad? No me digas que No, puedo volver Vale Hace falta una llave Y hay un objeto Ahí Que no veo bien Lo que es Parece un juguete Vale Necesito la llave Esa mujer Tiene la llave Tiene la llave Tiene la llave Tiene la llave Ahí está la llave Ahí está la llave, vale No, son una especie de gafas Cámara estereoscópica Una cámara que captura dos imágenes simultáneas en placas de vidrio Posibilitando las imágenes en relieve Vamos, lo que llega a ser el 3D ¿En serio existía eso en aquella época? El uso de la cámara estaba relativamente extendido Porque era un aparato pequeño y fácil de transportar Ya existían las fotos en 3D en aquella época Bueno, 3D no, es... Sí, sí, es 3D Es 3D Me falta un objeto Toma Vale, no sé si sirve de algo lo que acabo de hacer Vale Esto es una cámara acorazada Y si le doy aquí una caja fuerte básicamente ¿Cómo funciona? Primero quiero saber cómo funciona Ahí, vale Tengo que dejarlo Tengo que dejarlo unos segundos Para que se active bien Entonces los números salen de aquí Números romanos 3 y un 8 El tercer número es un 8 El primer número es un 4 Y aquí dice... El segundo número es un 6 Y creo que son 4 No sé si me dejé arriba otro No, se cayó El que estaba aquí Lo tiré, ¿no? El que está abajo Son 3 números nada más Venga, 3 números Vale 4, 6, 8 4, 6, 8 4, 6, 8 Vale Vale, es que hay aquí Dinamita, dinamita Creo que va a volar Va a volar la puerta Fórmula química Esta fórmula describe lo que ocurre en los pulmones de los soldados cuando inhalan gas cloro El gas cloro reacciona con el agua que hay en los pulmones Produciendo ácido clorhídrico que causa horribles quemaduras Vale Vale, aquí necesito que... La palanca Bien Voy a poner la palanca Ya hemos visto que aquí Aquí a la izquierda Hay granadas Esa palanca subirá la granada Y con la granada abriré la puerta Lo que faltaba Lo que faltaba Venga, hay que hacerlo rápido No No, la palanca estaba... Estaba afuera Estaba al lado del pozo Sí, aquí No No, 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 no No Le he dado al botón que no era Y la otra muriéndose Yo creo que eso sí, ¿no? No A lo mejor es que no hay que lanzarla Que hay que colocarla Vamos a probar a acercarme A ver si En vez de lanzarla Coloca la granada en su sitio Pues no A ver, me estás diciendo Que la estoy poniendo mal Pues... No sé cómo puede ser Estoy haciendo mal el cálculo Me da a mí, ¿no? Venga, un poco más cerca Ahí está bien Si no es ahí Entonces es que hay que hacer algo Hay que colocarlo Ah, o desde fuera Hay que lanzarla Vale, vale Puede que no sea eso, ¿eh? Puede que... Que haya que salir De la casa Que haya que salir Que haya que salir No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. ¿Te puedes fallar en el minijuego? No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. No les vienes a los dos a la vez. El perro que pesa menos Ah bueno, no bajes la escalera No es para eso Vale, hay que tirar de esa balanca Y le he quitado algo Ah claro, está intentando tirar Pero no va a poder No va a poder El perro No es uno de los objetos Es para usarlo Este sí, un bolígrafo parece No Un dardo Estos dardos se lanzaban a las trincheras Desde los cepelines o aviones Por la velocidad del impacto Sus pesados trozos podían atravesar cualquier cosa Entre ellos y el suelo Incluyendo los cascos y cráneos de los soldados Voy a lanzar la lata A eso Sí Para el perro El perro Ah, no, no Tira, tira, tira El perro no va A ver ¿Se puede hacer todo junto? Ahí estamos Ahora volvemos Ah, no ¿No puede todavía? Hay que hacerlo otra vez Yo creía que ya estaba afuera Ya está Ahora sí Venga ya No puede ser Está afuera Está claramente fuera Vaya sí No lo entiendo No entiendo No entiendo qué está pasando ¿Qué hay que hacer? No puedo moverlo yo Es como si estuviera todavía atrapado dentro Hay que hacerlo con el perro Todo el rato Es raro esto Ya está Ahora ya no se puede hacer Por fin Cuando son dos botones Se complica No puedo No puedo Hay A veces dos botones No me da Para pulsar los dos Que va, que va, que va No puedo El padre se ha ido En el avión Vale, ahora Emil Cuando venga Reconoce que es su yerno Sí Ahí está Emil Puedo cambiar de personaje A ver No A ver Me he quedado en este lado A ver Wow Super Sí, sí Sí cambia Cambia con el perro Cuando el perro está a un lado Manejo el personaje Donde está el perro Vale A ver Si yo tiro de aquí Ahí hay un objeto ¿Verdad? Ahí hay un objeto Claro Pero si no puedo Cambiar de personaje ¿Cómo recojo ese objeto? He dejado una botella Ahora, ahora tengo que volver Solución esterilizadora Los soldados cogían agua Directamente de ríos y arroyos Pero debido a las ratas Y los cadáveres en descomposición El agua de río o arroyo Suponía una amenaza para la salud Los soldados Utilizaban varios productos Para desinfectar el agua Antes de beberla Aunque la mejor opción Era hervirla Me queda Uno, dos Tres objetos No, tres, no Dos Me quedan dos objetos No, tres No sé si debería haber hecho eso A no ser que esto sirva Para lanzarlo aquí No explota, si está dentro del fuego No explota, esto no es para aquí Es que yo creo que hay que llevárselo al otro lado A ver, y si Y si hago eso Necesito una palanca Y necesito Las cizallas para cortar eso Vale, yo creo que es el perro El que tiene que llevar la dinamita al otro lado Sí, ¿verdad? Sí Ahora sí Yo creo que la dinamita es para esto Hay que colarla Hay que colarla por ahí Ah, malo Uh, qué difícil Está complicado, ¿eh? No, no la puede recoger Vale, a ver A ver Tengo que volver a hacer lo mismo Y la lanzo Y no sé si tengo que hacer Que rebote aquí Y caiga O hacer un arco Y que caiga directamente Ahí está Corre, corre El perro El perro no se mueve ¿Qué tienes? Ah, la palanca Hay que llevarla al otro lado Y ahora la cizalla Que la tiene el otro Ahí está Sí, ya podemos pasar ¿Y ahora qué? Ya veo Vale, vale, vale Ahora lo dejo esto Ahí Y le lanzo Ah, hay que hacerlo más rápido Hay que hacer que se queme Soltarlo O no No vuelve solo No vuelve solo Eso, eso es El sabor de la victoria Fue agridulce para Ana Carl, gravemente herido Fue enviado a un campo De prisioneros El padre de Ana Había desaparecido Con el varón von Dorf Y Emil compareció En consejo de guerra Por deserción Condecorado por su valor En Reims Emil Fue absuelto Y liberado Era libre Para volver al frente 21 de febrero De 1916 El invierno Se había instalado En el frente Tras su regreso Al ejército Emil y Freddy Fueron destinados Cerca de Verdun Padeciendo Como muchos otros Los rigores invernales Esa mañana La llegada del correo Levantó los ánimos Pero la carta de Marie No traía buenas noticias En San Miguel Escaseaba la comida La enfermedad proliferaba Y el número de fallecidos Crecía Pero entre estas sombrías noticias Había un rayo de luz Una foto de su nieto Víctor Erguido Y aprendiendo a caminar No te preocupes No te preocupes Ahora es Hans El que está Prisionero de guerra Y Emil Seguramente lo va a salvar A ver ¿Qué tenemos por aquí? Alimentar a los soldados En el frente Proporcionar alimentos A millones de hombres En el frente Era una pesadilla logística La dieta principal Estaba compuesta De pan Arroz Sopa Y algunas veces Carne Y verduras secas Los paquetes Que llegaban con comida Desde casa Eran una bendición Para las tropas Los soldados británicos Disponían De una pinta de vino Y un tercio De pinta de ron Todos los días Alá O sea A ver Yo había pensado A la semana O algo así Pero Eso es mucho alcohol ¿No? Para Para un soldado Sobre todo Una de las tareas Más arduas De un soldado Era atravesar Las líneas Con contenedores Para llevar el rancho A su compañía Algunas veces Los alimentos No llegaban al frente Y los soldados De infantería Pasaban varios días Sin comer ni beber 18 meses después Tras 18 meses de combate El frente apenas avanzó Porque ambos bandos Se atrincheraron E intentaron arañar Centímetros A la posición enemiga Esta guerra De desgaste Hizo que en 1915 Fuese el año Más sangriento Con grandes efectos También sobre la población Civil A finales de 1915 Empezó a notarse La falta de recursos Humanos Y de alimentos Siendo además Especialmente preocupante La escasez de munición Alambre de espino Inventado en 1874 El alambre de espino Ya se empleaba En combate Para proteger Las trincheras Antes de la gran guerra Pero se extendió Durante esta Debido a la guerra De trincheras Se colocaron Miles de toneladas En tierra De nadie Y ambos bandos Empleaban herramientas Y técnicas Para superarlo Como Rezones Y alicates Los bombardeos Intensivos Parecían ser El método Más eficaz Y esta Táctica Se extendió Las imágenes De soldados Muertos Atrapados En un alambre De espino Siguen siendo Un símbolo De la guerra Y de su violencia Verdun Iniciada por los alemanes Al alba Del 21 de febrero Con la intención De penetrar Las líneas Enemigas La batalla Duró 300 días Algunas de las principales Posiciones Cambiaron de manos Varias veces Antes de que Los franceses Se alzacen Con la victoria La batalla Produjo la mayor Concentración De bajas Unos 600.000 Muertos En una superficie De 160 kilómetros Cuadrados Un muerto Por cada 260 metros Cuadrados Exagerado Con decoraciones Militares El Reino Unido Tenía 6 medallas De guerra Las más concedidas Fueron la medalla De guerra británica 6,6 millones La medalla De la victoria 5,7 millones La estrella 1914 1915 Con 2 millones Y la estrella 1914 365.000 Era habitual Conceder una combinación De la estrella La medalla De la victoria Y la medalla De guerra 2,5 millones Conocida como Pip Sneak Y Wilfred Nombre de los personajes De una tira cómica Del Daily Mirror Un perro Un pingüino Y un conejo Vale Y tenemos Otros 6 objetos Que encontrar Dale pico Te he dado Formales Vale Te pido un calcetín Limpio supongo Y te da tinta Primero objeto Tabaquera Tabaquera Hecha con revestimiento De proyectil Las municiones vacías Solían reutilizarse La estética De algunos materiales Explotados Era de por si Atractiva Si no Los soldados Manipulaban Sus hallazgos Para crear Objetos útiles El tabaco Tenía gran valor Y los soldados Necesitaban Mantenerlo seco Muchas historias De las trincheras Expresan El gusto De los soldados Por el puro Navideño Un regalo Festivo Especial Para las tropas Vale Necesitamos Calcetines Y algo Necesitamos aquí Porque le he dado Y hace algún Algún gesto Como que fuera Cocinar algo O quizá Como hemos leído aquí Ah no No era aquí No Lo hemos leído antes Que había que hervir el agua A lo mejor Lo que está haciendo Lo que quiere hacer Es hervir el agua Quiere escribir una carta Así que necesita Una pluma Y tinta La tinta Ya sabemos Cómo se consigue Falta saber Cómo se consigue La pluma Vale Tenemos desbloqueados Algunos diarios Carl está vivo Le he visto Mientras volaba En un cepelín Dirección sur Mañana Junto a Ana Y Freddy Vamos a ir A buscarlo otra vez 15 de junio De 1915 Estaré eternamente Agradecido a Ana Por salvar a Carl Tras el accidente De cepelín Me tranquiliza Saber Que ya no está En el frente Y que ahora Es un prisionero De guerra Me alegro De que ya no Corra peligro Espero que María Esté bien En San Miguel A pesar de la ocupación Alemana Vale Es que el 3 Ya lo leí 22 de abril De 1915 Estos malditos proyectiles Casi acaban conmigo No pienso rendirme ahora Que estoy tan cerca De mi objetivo Por lo visto Su líder Se llama Von Dorf Voy a dar con él Para mí Los demás No son más que peones En este juego Pensaba que era Bueno No sé si los demás Se refiere a los soldados En general O a los demás Protagonistas Del juego 15 de junio De 1915 Cuando Cuando se le acabará A uno la suerte Aquí hay una catedral Muy grande Y cuando la veo Pienso en ti Hoy me han enviado Otra vez al ejército Va a complicar Mi búsqueda ¿Qué está buscando Este? Ah bueno Está buscando matar A A Von Dorf Pero ¿Por qué? No sé por qué Vale Esto es de Ana 22 de abril De 1915 Padre ha sido Capturado por un Regimiento alemán Y se lo han llevado En un cepelín Con el miedo Que le tiene A las alturas Seguramente Conozca sus Investigaciones Por favor Padre No intente Ser un héroe Y trabaje para ello No quiero perderlo Lo estoy buscando Y he conocido A dos soldados Que también siguen Al cepelín 15 de junio De 1915 Hoy me he asustado Mucho cuando he visto Que el cepelín Se ha estrellado Por suerte Padre Ya no estaba a bordo El varón Se lo había llevado En un avión He podido salvar Al yerno de Emil Antes de que se lo llevasen En un campo De prisioneros Sus piernas Estaban muy mal Voy a ir con él Para asegurarme De que está bien Vale ¿Por qué me sale aquí Que no lo he leído todo? El 3 No lo había leído En Ana 10 de marzo De 1915 Hoy ha sido Otro día interminable Por cada vida salvada Son muchas Las que se pierden Esos pobres Jóvenes Multilados Desfigurados De por vida Aunque el único Que puede hacer Sea Cogerlos de la mano En sus últimos momentos No puedo abandonarlos Vale Este es Carl 10 de marzo De 1915 Por fin he encontrado a Emil Justo antes de que Empezasen a volar Los proyectiles Espero que haya Esquivado las bombas La carta que me enseñó Me alegró el corazón María está bien Y Víctor está creciendo Eso es lo único Que importa 22 de abril De 1915 Esta mañana En Ypres Bondorf Nos ha ordenado Capturar a un científico El ejército Está interesado En sus investigaciones Y dicen Que puede ayudar A los alemanes A ganar la guerra Parece un buen tipo Pero no es fácil Averiguar algo más Sobre él Está continuamente Vigilado por orden Expresa de Bondorf No hay Un solo día En el que no piense En Marie Y en mi pequeño Y en mi pequeño Víctor Ya hace 8 meses Que no los veo Los he hecho Tanto de menos Vale A ver Ana Los alemanes Han invadido Hoy Saint Miguel Por suerte Las tropas No han ocupado La granja Me he escondido En el sótano Con Víctor ¿Qué va a pasar Ahora? Ay no Esta es No me acuerdo Como se llama Eh Marie Esta es Marie 21 de junio De 1915 A medida que crece Víctor Me recuerda Cada vez más A Carl No hay ni un solo día En el que no piense En él Los alemanes Están requisando Nuestra cosecha Debe de haber Escacese de alimentos En Alemania He logrado esconder Algo para el invierno Espero que esta estúpida Guerra termine pronto Vale Ya hemos visto Todos los diarios Hasta ahora Vale Aquí hay que usar Algo No me da comida No Vale La cola es tan grande Que no creo Que sirva de nada No Vale Necesito la comida De alguna manera Me tienen que dar comida Esto Un plato Y ahí hay Una de esas palomas Mensajeras ¿Qué hago? Pan El pan Es para la paloma Vale Vamos a ir en orden El pan es para la paloma Pero no me va a dar pan ¿Por qué? Dame pan Dame pan Tengo que hacer cola No, no, no No es haciendo cola Vale Tengo que hacer que el perro Robe el pan Sí 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 Eh, dámelo Ahí está Vale Y ahora Creo que el pan Va aquí, ¿no? Ahora viene el pájaro Hay que irse, ¿no? Si no, no viene Si no, no va a venir Te va Ahí está la pluma Ya la tengo Falta Listo Tengo la pluma Falta la tinta Ya, ya está Ya está Ya no creo que haya que hacer nada más Entonces todo esto estaría hecho Vale Y aquí hay que hacer algo No me piden nada No me dicen nada Esta gente Ojo Sí A ver, ¿tú qué quieres? Nada El calcetín Vale Muy limpio no está Entonces para eso Para eso tenemos el jabón que está aquí No quiero Vale Tengo que esperar a que se diera la vuelta Ahí Aquí Aquí está Listo Está limpio Está limpio Pero está mojado Recordemos que los calcetines mojados no son buenos Por eso Está el fuego El calcetín aquí Para secarlo Ahora le doy el calcetín Y me da la tinta Mi querida hija Es habido de carne Se encuentra estable Sigue en el campo de prisioneros al sur de Reims Espero conseguir por fin permiso para visitarle Gracias por la foto Significa que vamos para mí Vale, no me he podido ir Sigo en la misma Sí, sigo en la misma misión En el mismo capítulo No me deja pasar No me deja pasar Esto es lo peor del mundo Como caiga una bomba ahí Estamos arreglados No sé qué hacer Más rápido No, 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 no No llega, eh No llega O esperar a que caigan esos A ver si subo No, 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 no No puedo Vale Voy a esperar Vale Vale, voy a esperar No se puede salir ¡Vale, voy a esperar! Pues voy a intentarlo hacer más rápido Es que me parece que no se puede salir de ahí Más rápido No, no hay espacio No te dejan espacio, no sé qué hacer Vale, y si me quedo por aquí Por ahí tampoco se puede Vale, había que... Al final sí se puede llegar Qué complicado, eh Silvato Vale, esto lo recogí antes Brasero Un casco con agujeros relleno de carbón y madera y utilizado como brasero Este objeto ofrecía cierta protección contra el frío A pesar de estar hechos de metal, los cascos apenas protegían de las balas Silbato de oficial Los oficiales tenían silbatos para señalar a los soldados cuando atacar El sonido del silbato significaba el inicio de un viaje a lo desconocido Cuando los soldados abandonaban las trincheras hacia tierra de nadie Vale, no sé qué hay que hacer Ah, vale ¿Y esto para qué sirve? Ah, para romper las bombas Claro Carta de un soldado a tu vecino 21 de febrero de 1916 Querido padre, querida familia Tengo frío La tierra que defendemos está helada y cubierta de nieve El suelo está tan congelado que es más duro que la roca No podemos cavar El frío es tan intenso que me arden las manos Espero que en el pueblo todo vaya bien y que aún recibáis la mitad de mi sueldo De no ser así, decidmelo Amén Vale, no sé qué acabo de coger No sé lo que es Una rueda Vale, ahora Hay que levantar esto Soltarlo arriba Vale, arriba está la granada Otra Vale, arriba está la granada Creo que necesito otra granada Tenía que haberme la llevado No sé lo que es ¡Gracias! No Hay que llenarlo Hay que ir llenándolo con palo Otro más Ahí hay una bomba Ahí Listo, ya podemos pasar ¡Vamos por mí! ¡Vamos por mí! Vale, hay que subir y dar la alarma, me parece Si voy para abajo Una bandera Banderín de colores Aunque el código Morse ya se utilizaba Debido a problemas técnicos Las comunicaciones telefónicas no eran fiables Por eso se usaban técnicas antiguas Como tambores, cornetas y banderines de colores El 11 de noviembre de 1918 A las 11 de la mañana Se señaló el final de la guerra Ahora con un toque de clarín Y me ha faltado un objeto Que se me ha olvidado ¡No! ¡No! ¡No hay ni! ¡No! ¡Waithy! Este es el bando aliado vale hay que hay que destrozar los cañones para que pueda pasar ¡Ay! ¡Waithy! ¡Waithy! ¡Hari! ¡Zipio! ¡Zipio! ¡Eh! ¡Waithy! No, ¿verdad? Eso no es ¡Waithy! ¡Waithy! ¿Es para qué? ¿Para qué quiero la granada? Necesito esa rueda para apuntar el cañón, para eso ¡Ah! 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 Esto es para cargar la munición ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Falta la llave! ¡Ah! 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 la rueda no si es la rueda que no las llaves y hubiera seguido hubiera explotado la bomba no no se la deja el perro hombre el perro no sabe abrir y aquí estará la rueda que necesito vale me está diciendo dónde apuntar repite 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 está a la derecha del molino y justo hay que apuntar encima de los árboles primero que cargar el cañón ah 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 no sé si tengo que apartar primero no no creo que haga falta vale a la derecha aquí está el molino a la derecha del molino y vale y encima de tres árboles aquí pero dónde a la altura del molino supongo a la altura del molino y debajo de los árboles aquí hay de los cañonazos de Emil permitieron a Freddy y su regimiento alcanzar ingresos la retaguardia la jerarquía militar oyó hablar de sus hazañas en combate y decidió condecorar a los dos amigos por su valor Emil recibió buenas noticias de Ana Carl se recuperaba bien incluso había vuelto a caminar entre tanto la batalla por verdún se tornó más larga y sangrienta el número de muertos era impactante 70.000 al mes casi un francés y un alemán por minuto y así durante diez meses noche y día 8 de mayo de 1916 el pelotón de Emil partió en una misión para recuperar el fuerte de Duamont un punto estratégico de la defensa alemana vale parece que hay que destruir un cañón fuerte de Duamont Duamont era uno de los símbolos de la batalla de Verdún y fue usado por ambos bandos con fines propagandísticos los alemanes se hicieron con el control del fuerte en febrero de 1916 antes de que los aliados lo recuperasen en octubre del mismo año sufriendo grandes pérdidas el fuerte fue dañado por una enorme explosión que acabó con la vida de unos 800 alemanes la explosión no fue fruto de un acto de valentía sino que un horno mal apagado sino de un horno mal apagado el fuego se propagó hasta alcanzar las reservas de combustible y de munición lanzallamas en julio de 1915 los alemanes fueron los primeros en usar lanzallamas durante la ofensiva sobre una posición que intentaban recuperar aunque el ataque era esperado el uso de un lanzallamas sorprendió al enemigo y causó un gran número de bajas el impacto psicológico fue enorme pero las tropas británicas no tardaron en aprender a hacer frente a los lentos operarios que llevaban los pesados equipos y decidieron no hacer uso del lanzallamas tenemos otros 6 objetos parece una pala lo primero parece una pala vale a ver voy a ir para atrás voy nada no hay nada campo de minas no campo de minas no vale y ahora que hago qué hago yo creo que sí sí bajo ahí va a explotar ahí hay una mina creo y esto toda esta gente no puede saltar los diarios se han actualizado los diarios sí vale falta el 6 el 6 vamos con emil 21 de febrero de 1916 esta mañana han llovido proyectiles en nuestro sector freddy estaba en el frente y por suerte ha sobrevivido he tenido que disparar un cañón para sacarlo de ahí me han concedido una medalla pero hubiese preferido irme de permiso espero que carl esté bien me tranquilizo mucho recibir la última carta de maría 21 de febrero de 1916 emil me ha vuelto a salvar del pellejo hoy qué cantidad de proyectiles he escrito a mi hermano pequeño está preocupado por mí y hasta los demás no tienen en ninguna actualización yo creo que si bajo ahí pues que no puedo hacer otra cosa que si bajo ahí va a explotar una mina no 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 pues no y entonces por qué no son mina no hay mina no sé por qué vale el perro puede entrar ahí sí bueno bueno ¿a dónde ha ido el perro? ¿Dónde ha ido el perro? ¿dónde ha ido el perro? a dónde ha ido el perro ¡Ey! ¡Vale! ¿Puedo cavarlo? ¡Ah! Las minas. Vale, vale, vale. Vi que ahí son minas. Lo que pasa es que hay que cavar. Vale, hay que ir por debajo. Aquí no hay una flecha, así que tiene que ser aquí. Aquí no hay mina. Hay que hacerlo rápido. Ya estamos aquí. Una pala. El primer objeto. Pala de trinchera. Pala de trinchera del ejército francés. Era una pala demasiado corta para ser útil a la hora de excavar trincheras o túneles. Sin embargo, los soldados franceses afilaban la hoja de esta herramienta para convertirla en un arma más efectiva que una bayoneta. Vale, ahí está el perro. ¿Puedo decirle que tire de la palanca? O que me traiga... No. Que traiga dinamita, no. ¿Puedo decirle que tire de la palanca? Al perro nadie le hace caso. Es un perro, está ahí y ya está. Nadie le extraña que haya un perro ahí. Vale, tengo que hacer que deje de echar madera para que no salga el humo. No. Apaga. Rápidamente. Vale, pero me va a ver, ¿no? Ahora. Ahora no me ve. Ah, ¿quién está ahí? ¡Hala! Sí, que sigue, ya voy. Vale, a ver, ¿para qué sirve esto? Muñeco. Vale, ¿para qué voy a usar los muñecos? Para usarlos como protección frente al lanzallamas. Vale, vale, ya veo. ¿De qué sirve mover esto? No, el perro no tira de la palanca. ¿Y esto de qué sirve? Hasta aquí, no puedo seguir. A ver, ¿qué pasa? De algo en esto. Y enciende también la madera, ¿verdad? Sí. Ahora con esto encendido. ¿De algo me lo llevo hasta aquí? Sí. Y eso se enciende. Vale, ya veo, ya veo. La palanca lo que hará será cambiar la dirección de la tubería para que el aire salga por arriba. El humo. Vale, ahora ya puedo salir. ¿Ladrillo? No. Una caja. Cofre de madera vacío. Cofre de madera vacío usado como equipaje por un soldado alemán. Las maletas no eran de uso común y los soldados más pobres iban a la guerra con sus pertenencias en una mochila o en cajones de madera. No sé si me he dejado atrás un objeto ya. Ah, este objeto. Ahí está. Programa de concierto. Programa de un concierto tras las líneas, donde se organizaban espectáculos para las tropas, como en la vida civil. Se instalaban teatros y cines para levantar la moral de las tropas. También había burdeles regulados, para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Vale, a ver, ahora. Ahora. Se supone que... Tengo que llegar a la dinamita. Vale, ahora controlo aquí, venga. Ahora esto lo destruyo. Dame la dinamita. Pero no va a ser tan fácil, ¿no? No creo que la... El perro se enfadó. No creo que la dinamita era tan fácil como eso. Vale, el perro... Va a entrar ahí. Y Demir se queda atrás. Vale, a ver si lo distrae. Voy a ir de perro. No, es un anillo. Un anillo alemán. Anillo de hierro con la inscripción Gold Grab Itz... No sé lo que dice. Ofrecido a cambio de algún objeto valioso en un programa para financiar el esfuerzo bélico alemán. No sé lo que dice en alemán. Aquí necesito a Emil. No sé lo que dice en alemán. No sé lo que dice en alemán. Si acaso me llevo otro cartucho de dinamita. Si acaso me llevo otro cartucho de dinamita. Si acaso me llevo otro cartucho de dinamita. La voy a probar. Si, puedo ir por aquí. Creo que tengo que destruir la puerta, la puerta de hierro. Ah, mal disparado. Hay que esperar. No, no, no. No, no, no. Vale, ¿y esto para qué? Para lanzarlo así, pero ¿para qué? Ah, vale. Para colarlo ahí. Va a estar complicado, eh. Hay que sincronizar el perro. No. 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 Ahí sí, uno. Vale, ¿y el otro? El otro no va a llegar, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Mira, canasta. A la primera. Ah, ya lo puedo usar. Ahora lo puedo usar, la palanca. Vale, el padre de Ana. Nada, por aquí. ¿Y el perro dónde está? Vale, volvemos con Emil. Había quedado atrás. Me había faltado... Vale, Emil tiene que ir ahí, pero me había faltado entrar aquí. Intentar noquear a este. Aquí tiene que haber algo. ¿Una lata? No, una estufa de gas. Estufa de gas para calentar comida o una habitación. No resultaba muy práctico cuando se intentaba calentar el depósito de combustible de un lanzallamas. Está todo, no, falta una cosa, un objeto. Vale, ahora sí. Emil tiene que escapar por aquí. Que ya lo vimos antes, que estaba cerrado. ¡Vamos! ¡Vamos! No es plano. Proyecto. Proyecto del último invento del padre de Ana. Un motor de cuatro tiempos. Menuda máquina. ¿Qué demonios es eso? Está todo destruido porque pasaron por aquí. Por aquí pasó... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ah, mira. A ver, ¿para qué es esto? Hay que calcular también. Vale, hay que esperar a que se eche hacia atrás. Ahora. Se lo cuela dentro. Otro. Otro. Con uno no es suficiente. Pues le voy a lanzar todos los que pueda, eh. Ya está. O no, ¿perdí? Creo que perdí. Creo que abrió la puerta antes de destruirlo. Abrió la puerta. Lo hice mal. Hay que ir más rápido. Venga. Data. Ahora bajamos esto aquí para hacer que rebote. Ahora sí ¡No! Pese a la destrucción parcial del fuerte, los alemanes mantuvieron la posición. La misión resultó un fracaso. La misión resultó un fracaso.